utilizando excel y con maldad vemos que herramientas no vamos a tener problemas para resolverlo entonces, acá esta el sistema PowerBoard, digamos a diferencia de los otros elementos como el generador o el motor que uno es un elemento activo donde uno puede abrir el menú y cambiar los datos el transformador tridivanada no es más que una imagen eso no, ahí no tiene la imagen, lo único que puedo cambiar es el color y la forma y la ubicación pero no es como los otros elementos que maneja ahí mismo los datos del transformador tridivanada entonces para introducir el transformador tridivanado tenemos que irnos por acá por la base de datos por la información del caso introducimos las barras las barras del sistema ponemos todos los demás elementos si queremos y luego al final podemos dejar el transformador tridivanado los transformadores tridivanados y acá por la base de datos entonces aquí donde dice transformador tridivanado transformador tridivanado y entonces aparece ese cuadro en principio no tendría nada de esto porque estos son los resultados ya porque yo ya he corrido el flujo de carga y eso entonces son los resultados, aquí muestras son los resultados del transformador entonces donde introduce uno, aquí en registro entonces cuando oprime el tridivanado en principio estará así como aquí como el switch ¿cierto? como los elementos chunan aquí que se ve como gris como no está activo ¿cierto? pero si yo hago ahí clic el abre y puedo introducir los datos puedo introducir los datos entonces simplemente hace un nuevo clic ahí en el transformador tridivanado y aquí en registros en registros insertar ahí en insertar entonces le aparece a uno ese cuadro que está ahí y entonces ahí uno puede introducir para acá primario, secundario y terciario ¿cierto? la barra la tensión nominal e información de TAP si se quiere TAP fijo o LTC y aquí las impedancias de las pruebas primario, secundario secundario, terciario y terciario primario este es para el circuito de magnetización o sea para las pruebas de vacío las pérdidas de núcleo que se modelan con una conductancia ¿cierto? y la magnetización la reactancia de magnetización pero aquí pues está como sus restancias o sea como una distancia y este esto acá es la barra la la barra interna o sea el punto interno de la Y ¿se acuerdan? si nosotros hacemos la red de secuencia aquí tendríamos la red de secuencia positiva la 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 barra 1, 2, 3 y 4 Entonces aquí internamente aparece Esta sería como una barra 5 Una barra 5 Que esa sería la que ponemos acá El número de la barra, la tensión nominal de esa barra y el ángulo Esa tensión nominal no nos dice nada Realmente es por poner ahí un elemento Para hacer la conexión de la Y Pero físicamente eso no tiene significado para nosotros Entonces, el por omisión pone un kilovolts Por omisión le pone un kilovolts Entonces Yo no voy a introducir datos acá porque ya los introdujo Entonces Los vemos aquí Ya Los datos Entonces Entre 1 y 5 Es decir, es acá entre 1 y 5 Está el primario del transformador trillevanado ¿Cierto? Yo no le di nombre alguno Y él le puso por omisión a este dos nombres Dos start Eso es de la estrella Entonces El 2 start Digamos ahí De la estrella del transformador Entonces Ah bueno Una cosa antes Una cosa antes Que tenemos acá En los registros Aquí dicen Que uno puede hacer El transformador trillevanado Reemplazarlo por tres transformadores Videovanados Otra forma de modelar El transformador trillevanado Entonces Creamos la barra 5 Y podemos poner un transformador trillevanado Entre 1 y 5 Otro entre 2 y 5 Y un tercero entre 3 y 5 Como tres transformadores videovanados Así como lo maneja Entonces Uno puede introducir los datos del trillevanado Y luego Decirlo Que lo transforme A tres transformadores Equivalentes Entonces Lo hace Como tres transformadores Equivalentes O de entrada Yo puedo meter Los tres transformadores Y ahí si ya Tendría la opción De interactuar directamente Desde De gran unifilar Con los datos De transformadores Entonces Yo Le asigné A esta barra Una tensión De 25 kilovolts A esta le puse 4100 O sea 4100 volts O sea 4.1 kilovolts Y aquí 66 A la barra 3 O sea El transformador trillevanado Tendría las extensiones 25 4,1 Y 66 Y Por omisión Él le puso 1000 volts O sea Un kilovolts A la estrella Es Cualquier valor Entonces Aquí le podemos poner Cualquier valor De tensión Entonces Si vamos a introducir Tres transformadores Podríamos Uno de 25 A 13 Dos Por decir algo Otro de 4 1 a 13 Dos Y entonces El transformador De 66 A 13 Dos Por ejemplo Y los modelos De esa manera El transformador Trillevanado Bien Entonces Aquí Si ustedes ven Ahora Aquí no lo veo Porque vemos En la impedancia Entonces De 1 a 2 Está la impedancia 0,2 Esta impedancia Es 0,2 De 2 A 5 De 2 a 5 Tenemos 0,25 0,25 Y de 3 a 5 0,2 0,2 No anoté los datos Que ustedes Que les había dejado A ustedes Pero Ahorita no Por eso Bien Entonces Esas son las reactancias Del transformador Y de ganado Los límites Le di 60 MVA Al secundario 45 15 Al secundario 15 MVA Y 45 Al terciario 45 MVA Y la línea La línea Que está entre 4 Y En 3 y 4 Entre 3 y 4 Está la línea Que tiene 0,18 De impedancia La secundaria Positiva 0,18 Entonces Esa línea Le di también 45 Aquí está La línea La línea Entonces 45 MVA De capacidad 45 MVA Bien Esos son los datos De la secuencia positiva Estos son los datos Los niveles de tensión Los niveles de tensión Los niveles de tensión Es acá Donde La barra No Es acá En las barras La barra 1 Es de 25 KV La barra 2 Es de 4.1 KV La 3 de 66 La 4 de 66 Esa es la línea Y la 2 estrella O sea la barra 5 Es Un kilovol Él lo tomó por omisión Un kilovol Le asigné una demanda De 35 J12 Aquí 35 J12 MVA Esa es la demanda Y los datos Digamos de los De los elementos Entonces Por ejemplo Para el generador El cuadro de algo Que ya conocemos Es la barra Slack Entonces Le hay límites Entre 0 y 75 MW Entre menos 35 Y 35 MW Los límites Vamos a controlar La tensión De la barra 1 En 105 Y La otra información Que necesitamos Para cortocircuito Está aquí Parámetros de falla Aquí en parámetros De falla Entonces nosotros Podemos introducir Ahí las impedancias De secuencia Entonces Tenemos Primero La conexión al neutro Si el neutro Está conectado a tierra O no Entonces ahí Le estoy diciendo Que está conectado a tierra Como efectivamente Lo supusimos Neutro puesto a tierra Entonces Si yo le quito ahí Podría ser una conexión Delta O simplemente una Y sin puesta a tierra No me da opción De decir que sea Delta Simplemente El neutro no está puesta a tierra Entonces queda abierto Recuerden que En la secuencia cero El generador Tendríamos Así ¿Cierto? Si es Si es Conectado Y Sin puesta a tierra Simplemente Queda abierto acá Perdón Aquí no Si es Y Puede haber Puede haber corrientes Hacia la red Entonces queda aquí Pero Entre estos dos puntos Está una impedancia infinita Que es entre El neutro y la tierra ¿Cierto? Hay una impedancia infinita Entonces queda abierto Y si fuese una delta Si fuese una delta Entonces nosotros decimos No puede haber circulación Hacia la red Pero internamente sí De todas maneras De cara al sistema Queda abierto El generador Entonces Para él es lo mismo Que sea aquí es Sin puesta a tierra O que sea una delta Lo que importa es que Hacia el sistema No hay conexión El sistema no hay conexión Entonces Si él está puesto a tierra Pues le ponemos acá Que sí está puesto a tierra Y aquí damos Las impedancias de secuencia La secuencia positiva 0,1 La impedancia de secuencia negativa 0,12 Y la de secuencia 0 0,05 0,05 Es una hierba Esta tierra Que si usted está conectado Aquí Otra es 0,05 Esto es Un transformador Que Digamos si la barra Por ejemplo A veces Decimos la barra De 220 kilovolts ¿Cierto? 220 kilovolts Y ahí tengo un generador ¿Ya? En realidad el generador No está a 220 kilovolts Entonces debe haber un transformador Que eleve De la tensión del generador Que está del orden De 20 kilovolts Por ahí Hasta los 220 Entonces ese transformador Es este que está aquí Entonces uno introduce El transformador Por ejemplo En caso del sistema Del trabajo Entonces aquí Pondremos el transformador El transformador elevador La resistencia Y la reactancia De ese transformador Y Aquí estaría La impedancia De puesta a tierra ¿Cierto? ¿Qué impedancia Le pondríamos aquí? La impedancia De puesta a tierra Del generador Consistencia y reactancia Que aparece En la red De secuencia positiva Tres veces Aquí con el tan Aquí aparecería Tres veces La impedancia De puesta a tierra En la secuencia cero En la secuencia cero Entonces Esa impedancia De puesta a tierra Se utiliza Para reducir La corriente De falla monofásica Es decir Las corrientes De falla monofásica Son más grandes Que las corrientes De falla trifásica Debemos Poner la impedancia De puesta a tierra A los generadores En primera medida Y luego a los transformadores Si hace parte También la conexión delta Ayuda para reducir La corriente De secuencia De falla monofásica Esta delta Hacia el lado De los generadores Aísla El generador Del resto del sistema En la secuencia En la secuencia cero Entonces aquí tendríamos Primera De los generadores De los generadores De los generador en el caso del motor que está en Y puede haber circulación hacia la red entonces tenemos conexión aquí toda la circulación y el neutro está puesto a tierra sólido, entonces 3 veces 0 aquí, 3 veces 0 el transformador aquí está en delta, no puede haber corriente hacia la red pero generalmente sí entonces mandamos esto a tierra en el lado de la barra 2 lo mismo está en delta, o sea que hacia la barra no puede haber corriente pero internamente sí puede haber corriente y por el lado de de la barra 3 está en Y puesto a tierra entonces aquí aparecería 3 veces la impedancia de puesta a tierra en este caso es 0 sólido entonces esa sería la red de secuencia 0 pues positiva, negativa y 0 bien entonces ahí tenemos los datos los datos del generador el motor lo introducimos como un generador pero con potencia negativa ¿cierto? el motor entonces decimos que la mínima potencia es menos 10 megawatts la máxima es 0 es un motor y lo pongo a plena carga a menos 10 menos 10 megawatts ¿cierto? la reactiva la puse entre menos 5 y 5 entre menos 5 y 5 aquí lo puse a consumir reactiva menos 4 pero en realidad incluso si esto es un generador sincrónico yo puedo controlar con él la tensión recuerden que lo puedo subexitar o sobreexitar para hacer control de tensión ¿cierto? aunque sea un motor él entonces puede tomar reactiva de la red o entregarle reactiva a la red a pesar de que sea un motor entonces aquí lo tengo como una barra PQ dice que no está disponible para control de tensión no está disponible yo lo tengo trabajando como si fuera una barra PQ simplemente con 10 megawatts de consumo y menos 4 como es un generador tengo un generador negativo está generando menos 4 megawatts en realidad está consumiendo consumiendo 4 megawatts pero yo podría ponerlo acá disponible para control de para VR y decir que tensión queremos controlar y si es una máquina sincrónica podemos hacer eso ahí está como una barra PQ lo otro es entonces los parámetros de falla introducir los parámetros de falla entonces lo mismo que un generador ¿está puesto a tierra o no está puesto a tierra? entonces sí para nuestro ejemplo está puesto a tierra las impedancias de secuencia positiva 0.15 la negativa 0.18 y la 0 0.08 entonces se ven que en general las máquinas sincrónicas generadores o motores las impedancias de secuencia positiva negativa y 0 son distintas en general ¿cierto? puede ser que nos encontremos con que la secuencia positiva sea igual a la negativa ¿cierto? aunque asumamos eso pero la 0 sí definitivamente no la 0 siempre es más pequeña que la positiva bien en el caso del del transformador las impedancias son las mismas para la secuencia positiva negativa y 0 esas son las mismas ahí no hay cambio alguno entonces esto sería J.2 para nuestro ejemplo J.25 y J.12 J.2 J.25 J.12 entonces la impedancia del transformador no cambia la secuencia positiva negativa es 0 siempre es la misma bueno lo mismo aquí un transformador se conexiona la barra y la impedancia de puesta a tierra si tiene puesta a tierra la impedancia el transporte generador en este caso el motor ¿cierto? bueno para la línea entonces los parámetros que ya conocemos le puse el límite de 45 como hemos dicho la secuencia positiva es 0 18 aquí información de la falla para falla entonces aquí se pone la impedancia de secuencia 0 la impedancia negativa es la misma para la línea la misma positiva positiva y negativa a la línea no le importa si yo la alimento con ABC o ACB la secuencia de más de no le importa entonces la impedancia es la misma 0 y 18 pero la secuencia 0 la impedancia de la secuencia 0 siempre es más grande porque ella tiene en cuenta la tierra física o sea el retorno por tierra que tiene las corrientes desequilibradas entonces esta impedancia es siempre más grande por omisión por omisión Powerball pone 2.5 veces recuerden que esa está entre 2 y 3 veces 2 y 3 veces la secuencia positiva o sea si uno no le dice nada él toma 2.5 veces la secuencia positiva entonces él se va por la por el partir de la diferencia entre 2 y 3 entonces se quedó con el 2.5 y así lo pone entonces yo tomé el doble o sea 0.36 es como el caso más desfavorable ¿cierto? tomar si no tenemos esa impedancia pues tomando dos veces nos da la corriente más grande la corriente más grande si lo pongo en 3 pues la corriente se disminuye un poquito bien ahí estarían las redes de secuencias ya tenemos entonces los datos para el transformador nos haría falta introducir la conexión porque recuerden que en el cuadro de diálogo aquí no aparece para nada la conexión simplemente me pides es las impedancias y las tensiones y la barra donde está conectado nada más no me dice cómo está conectado ¿cierto? entonces para eso para poder introducir la conexión del transformador nos tenemos que ir a la falla corremos el flujo de cargas corremos el flujo de cargas ahí nos dan las tensiones y entonces ahí recuerden que puedo irnos a herramientas análisis de fallas ¿cierto? análisis de fallas y entonces aquí en datos de secuencia datos de secuencia nosotros podemos introducir las impedancias de secuencia cero o sea aquí puedo también introducir impedancias de todas las cosas porque todo lo que esté azul aquí lo puedo cambiar lo que esté azul yo puedo cambiar el valor entonces aquí lo está diciendo entre uno y dos la resistencia de secuencia cero es cero y la reactancia de secuencia cero es cero veinte ese es el transformador ¿cierto? acá cero veinte entre uno y dos es la reactancia entre perdón entre uno y cinco entre dos y cinco tenemos cero veinticinco que es la la otra reactancia del transformador cero veinticinco la resistencia cero ¿cierto? y entre bueno entre tres y cuatro es la línea que es cero treinta y seis y entre tres y cinco es el terciario del tridebanado que es cero coma doce ¿cierto? entonces está resistencia reactancia y capacitancia de secuencia cero ¿cierto? de secuencia cero entonces aquí podríamos cambiar el valor a la línea ¿cierto? si quisiera entonces simplemente ahí introducimos el nuevo dato el nuevo valor ¿cierto? 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 bueno estas son las sustancias las conductancias de secuencia cero de efecto de la tierra ¿cierto? de efecto de la tierra resistencia cero resistencia cero y aquí es donde podemos cambiar la conexión donde damos la conexión de transformador aunque está modelado como un transformador tridebanado realmente entonces para efectos de la conexión lo manejo como si fuese se maneja como si fuese en tres transformadores videobanados ¿cierto? como si fuese en tres transformadores videobanados entonces el primero es entre uno entre uno y cinco el cinco es esta barra de acá entonces hacia el lado de uno está en delta y hacia el lado cinco está puesto a tierra y puesto a tierra entonces ahí si ustedes hacen clic salen todas las opciones todas las opciones de conexión entonces y y y a tierra y y y a tierra y a tierra y a tierra etc ¿cierto? el gt de ground de tierra entonces hay una la conexión que requiera ¿cierto? entonces y recuerden que el orden es este que está donde dice primero clic ¿no? el primero clic en la barra entonces está de uno a cinco cuando cuando introduje para los datos ahí de uno a cinco entonces la entonces quiere decir hacia el lado uno hacia el lado uno está en delta hacia el lado cinco está puesto a tierra porque hay conexión ¿cierto? delta puesto a tierra el otro es el dos cinco es lo mismo hacia el lado dos está en delta hacia el lado cinco y tierra para que quede conectado a la barra ¿cierto? y el tres es y tierra y tierra para que quede conectado a las dos barras a la cinco para que haga la posición a la cinco y a la tres ¿no? entonces ahí está ya la secuencia cero aquí tenemos ahora también le puedo cambiar la la reactancia positiva la negativa es la resistencia negativa resistencia resistencia y reactancia y reactancia y luego lo a cero resistencia y reactancia de secuencia cero si está puesto a tierra o no si hago doble clic aquí puedo cambiar pues clic puedo cambiarle a no entonces no es como quitarle allá el chulito al generador ¿no? la resistencia y la reactancia de puesta a tierra la resistencia y la reactancia de puesta a tierra o sea que puedo también por acá introducirle los datos de secuencia cero también podemos introducir efectos mutuos entre las líneas ¿cierto? efectos mutuos entre las líneas entonces aquí aquí no me pone nada porque solo tengo una línea tengo la línea tres cuatro entonces no hay forma de que haya efectos mutuos entre líneas pero si tuviésemos varias líneas aquí nos pondría las líneas y nosotros podríamos poner ahí las impedancias de secuencia cero el efecto mutuo entre las líneas ¿cierto? el efecto mutuo que puede haber recuerden que el efecto mutuo solo se puede presentar en la secuencia cero entonces entre una línea y otra tener un efecto mutuo la corriente que pasa por una línea induce tensión en la otra en secuencia cero entonces aquí podríamos introducir esos valores de las impedancias mutuas de las líneas bien entonces eso entonces sería aquí en datos de secuencia en opciones entonces definimos recuerden que nosotros para hacer el análisis de fallas nosotros vamos a aplicar superposición ¿cierto? nosotros vamos a sumar pre-falla más falla igual a post-falla ¿cierto? para lo que sea una tensión una corriente ¿cierto? cualquier resultado que yo quiera es un resultado de post-falla algo que pasó después de la falla ¿cierto? qué corriente aparece por la línea qué tensión queda en la barra etcétera entonces eso lo puedo lograr aplicando superposición sumando una condición antes de que ocurra la falla que llamamos pre-falla donde el sistema estaba en condiciones normales de funcionamiento más una situación en la que ocurrió la falla entonces hay unos cambios en el sistema hay cambios en las condiciones de operación la suma de las dos nos da lo que queremos que es la post-falla entonces aquí le estamos diciendo cómo queremos analizar la pre-falla ¿cierto? ¿cómo quiero? entonces la pre-falla quiero tomarla a partir del flujo de cargas o sea resolver el flujo de cargas y esas son las condiciones de pre-falla las corrientes que hay ahí las tensiones que hay ahí son lo de pre-falla ¿cierto? o queremos un flag clásico entonces eso es supongo que las tensiones todas las tensiones son 1 a 0 grados en las barras ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a hacer aquí normalmente lo consideramos así pero 1 a 0 grados 1 a 0 grados entonces todas las tensiones nos queda 1 a 0 grados porque además no estoy considerando la carga la carga estoy considerando como una impedancia infinita ¿sí? como una impedancia infinita esta demanda de 35 más J12 la tomo aquí como una impedancia infinita ¿sí? entonces si tengo 1 en los generadores y no hay carga por ningún lado no hay corriente entonces las corrientes van a ser 0 entonces todas las corrientes de pre-falla las vamos a despreciar si yo digo un flag clásico ¿sí? entonces todas las tensiones quedan en 1 a 0 grados y por tanto todas las corrientes son 0 antes de la falla ¿sí? en las condiciones normales queda todo el 0 luego vendría el análisis de la falla y la suma sería de la pre-falla entonces también tengo la opción de darle el flag IS909 que es dar una tensión distinta de 1 ¿sí? también es un perfil plano de tensiones las corrientes van a ser 0 también todas las corrientes de pre-falla 0 pero las tensiones van a quedar en un valor que no necesariamente es 1 que yo puedo cambiar aquí ¿qué valor quiero de la tensión? entonces acá le estamos diciendo la relación de transformación de los transformadores la ajuste a 1 entonces ahí en este caso está cuando es un flag clásico eso es lo normal ¿cierto? que las tensiones que los transformadores LTC los considere como si el tag estuviese en 1 es decir no tenga en cuenta los efectos a tierra ¿sí? no tenga en cuenta los efectos a tierra del transformador LTC lo mismo el efecto capacitivo de las líneas lo vuelve 0 la distancia la vuelve 0 o sea la impedancia queda infinita ¿eh? si yo lo hago acá pues entonces va a considerar el efecto capacitivo de las líneas ¿verdad? y aquí si el transformador tiene un tag pues lo va a tomar con el tag que tenga pero aquí a pesar de que en el flujo de cargas pudo haber quedado un tag por ahí al 0,90 y no sé qué o 0,30 pues 1,0 tanto entonces a pesar de eso aquí lo dejaría en 1 para estudio de cortocircuito entonces esas son las opciones que tengo para considerar la prefalla ¿cierto? y para la falla pues tenemos dos opciones definirle las las fallas que voy a analizar igual que como en las contingencias ¿no? autoinsertar y definirle ahí para que las haga todas a la vez ¿sí? pues a la vez pero digamos que nos dé como los resultados ahí ¿cierto? ya sea autoinsertando o cargando un archivo que ya haya guardado antes aquí con 6 yo puedo haber definido aquí unas fallas que quiero analizar las guardo y luego cada vez que vaya a correr este ejemplo puedo cargar esos datos ¿cierto? entonces o puedo hacerlo una por una ¿cierto? una por una aquí entonces voy haciendo como decir las cotidiancias es coger abrir una línea y correr el flujo de cargas cerrarla volver a abrir otra y coger el flujo de cargas ¿cierto? entonces una por una aquí lo vamos a hacer para el caso de las fallas entonces las fallas las podemos hacer para barras o para líneas ¿cierto? yo puedo simular la falla en una barra o simular la falla en una línea ¿cierto? si simulamos la falla en una línea entonces se nos activa este cuadro donde nos dice el porcentaje de longitud a la cual ocurre la falla ¿cierto? entonces aquí aparecen todos los incluso el transformador porque para él el transformador y la línea es como lo mismo ¿no? recuerden que dicen en alguna parte dicen si es un transformador o no es un transformador no sé si se han fijado o si es una línea o no es una línea entonces aquí en realidad la única línea es la línea 3-4 ¿cierto? la línea 3-4 es la única línea donde podría ocurrir una falla entonces aquí le diríamos a qué porcentaje de distancia con respecto a la barra 3 que es la barra la barra inicial de la línea ocurre la falla ¿cierto? entonces nosotros decimos el valor lo único que hace es crear una nueva barra ahí él crea una barra en ese punto una sexta barra en este caso toma la impedancia de acuerdo con la longitud recuerden que en la línea la impedancia es proporcional a la longitud entonces la toma la longitud aquí entonces quería entre la barra 3 y la barra 6 una impedancia que depende del porcentaje que le digo y el resto de impedancia nos queda entre la 6 y la 4 ahí crea una barra y hace la simulación pero eso es transparente para nosotros nosotros no no vemos eso él nos va a mostrar los resultados ¿cierto? entonces ahí el punto de falla está aquí ¿cierto? y nuestras barras son las otras difiere el punto de falla de lo que sería realmente una barra si nosotros lo hubiésemos a hacer a mano o lo que sea pues haríamos lo mismo ¿no? ponemos ahí una barra dividimos la impedancia y simulamos como si fuese una falla en una barra en una barra ¿cierto? bien entonces nosotros vamos a concentrar no solamente mirar las fallas en la barra acá fallas en la barra ¿cierto? entonces vamos a simular fallas en la barra 4 ¿cierto? aquí puedo introducir la impedancia de falla la impedancia de falla recuerden que la falla monofásica la simulamos conectando la barra la fase A a tierra a través de una impedancia Z de falla esa es la Z que ponemos ahí la Z de falla R más JX bien en la falla línea a línea entonces línea a tierra línea a línea es entre D y C Z de falla la línea a línea a tierra aquí sería ZG pero el favorbor no admite una impedancia distinta él la tomaría las tres iguales las tres impedances iguales a este valor para una falla línea a línea a tierra y esta es la línea a línea a tierra y la trifásica equilibrada Z de falla Z de falla Z de falla ZG esta ZG ahí no importa porque como las tres Z de falla son iguales es una falla equilibrada entonces nunca va a haber corriente a tierra solo si alguna impedancia de estas fuerzas distinta a las otras entonces tendríamos una corriente hacia tierra que habría un desequilibrio pero nuestras fallas son línea a línea a línea o línea a línea a línea a tierra da lo mismo entonces ahí estaríamos introduciendo la impedancia de falla aquí nos va a mostrar los resultados de la corriente de falla y las corrientes de fase en el punto de falla estos son valores en el punto de falla recuerden que el punto de falla si estamos hablando de una línea podría ser aquí al 30% de la longitud ahí estaría el punto de falla cuando yo tengo una falla en una barra pues el punto de falla es la misma barra entonces nuestro punto de falla es la barra 4 donde vamos a simular las fallas entonces la barra 4 es nuestro punto de falla entonces ahí va a mostrarnos la corriente de fase A B y C que salen de las fases hacia la falla por ejemplo aquí B y C ¿cuánto sale? cero porque no hay nada de conexión solamente sale una corriente en A ¿cierto? aquí la corriente que sale de la fase A va a ser cero va a haber corriente en B y en C y B va a ser menos C la una es en contrapase con la otra aquí tendríamos lo mismo la corriente de fase A cero la de fase B y fase C distintas ¿cierto? y aquí tendríamos la A, B y C que serían iguales en magnitud y de fase A 120 grados entre sí porque son desequilibradas ¿cierto? entre la fase A la fase B y la fase C esas serían las fases aquí y aquí es la corriente de falla que digamos aquí es la la que digamos esta esta sería y su A y su A que es la misma corriente de falla aquí tendríamos y su P que es la misma corriente de falla y para allá está y su C y su C aquí tendríamos y su P por acá y su C y por aquí y de falla la corriente la corriente de falla y aquí pues tenemos y su A y su B y su C ¿cierto? y su A que es la misma corriente de falla y su P e y su C todas iguales de magnitud pero de faltada 120 grados entonces eso es lo que llamo aquí la corriente de falla bien entonces eso es mi punto de falla acá aquí nos va a presentar los resultados ya del sistema ¿cierto? en el sistema entonces las tensiones de las barras entonces las tensiones de la fase A de la fase B y de la fase C en magnitud y en ángulo ¿qué tensiones quedan en cada barra después de que ocurra una falla? ¿cuál toma? no ah ya aquí nos presenta entonces la aquí nos presenta las corrientes de fase A, B y C en magnitud y ángulo que van por los elementos de la red ¿cierto? ¿qué corriente pasa por la línea por los transformadores? ¿qué corriente está pasando para la fase A, B y C cuando ocurre una falla determinada en una barra DAS ¿qué corriente aportan los generadores? ¿cierto? en el caso de los generadores y el motor lo mismo para la fase A B y C en magnitud y ángulo aquí las cargas para nosotros las cargas la toma como cero pues la corriente porque no hay la carga la quité pues si tengo un flag clásico no la va a considerar y aquí nos va a mostrar las matrices de admitancias de barras en este caso pues no hay ninguna porque no he corrido el cortocircuito estas son las matrices de admitancias de barra para la secuencia positiva negativa y cero cada red de estas tiene su matriz de admitancias de barras ¿cierto? yo puedo hacer la Y bus aquí Y barra Y barra entonces tengo la secuencia positiva negativa y cero aquí estarían las matrices de admitancias de barras ¿cierto? entonces simulemos una falla en la barra 4 una falla monofásica ¿cierto? falla monofásica o podría ser línea-línea trifásica o equilibrada o doble línea-tierra son las cuatro opciones que están allá ¿cierto? una falla monofásica simplemente la calculamos y nos dice que la corriente es de 1.94 esta de escala si queremos ver la corriente en el secundario del transformador de corriente ¿cierto? entonces ahí meteríamos la relación de transformación de un transformador de corriente aquí en el factor de escala ¿cierto? y la corriente escalada en magnitud pues nos daría la corriente que se ve que ve el relé o que ve el relé de protección en el secundario del transformador de corriente ¿cierto? entonces en subestaciones o en protecciones eso es importante para nosotros conocer la corriente que está leyendo el relé ¿cierto? que corriente es la que lee el relé de protección y aquí fíjense que para la falla monofásica como era de esperarse B y C van a dar 0 no hay corriente solo hay corriente en la fase A 1.94 y estas son las tensiones entonces en la barra 4 en la fase A queda en 0 porque es una falla sólida no le pusimos impedancia de puesta a tierra o sea esta ZF es 0 por lo tanto la tensión de este punto es la misma tensión de tierra 0 en la fase A pero en la fase B quedan 1.0.44 y en la fase C también con la misma magnitud cambian los ángulos menos 123 y 123 grados ahí están las tensiones en todas las barras en las líneas ahí vemos las corrientes que pasan por las líneas obviamente por la línea aquí tenemos 1.94 en la fase A 0 y 0 en la fase B porque eso está en serio con la falla la corriente viene por aquí por la línea y sale hacia la falla en la secuencia positiva negativa y 0 pero entonces aquí ya esto es los valores de fase A, B y C los valores de la fase A, B y C recuerden que nosotros tenemos una transformación ¿cierto? y su A, B y C es igual a T por I 0 positiva y negativa ¿cierto? si conocemos las corrientes de secuencia 0 positiva y negativa utilizando la matriz de transformación T podemos hallar los valores de fase que es lo que hace aquí ¿cierto? tenemos aquí la secuencia positiva la secuencia negativa la secuencia 0 lo que vamos a calcular son esas secuencias recuerden para la línea de tierra las redes se conectan en serie entonces ahí está la barra 4 la secuencia positiva negativa y 0 entonces una falla monofásica conectamos el serie de las redes y cerramos el circuito a través de 3 veces la impedancia de falla 3 veces la impedancia de falla entonces resolviendo este circuito nosotros podemos encontrar esta corriente positiva la corriente negativa y la corriente 0 la secuencia 0 ¿cierto? y también podemos encontrar la tensión B positiva entre este punto la barra y tierra B negativa y B0 podemos encontrar los valores de secuencia en el punto de falla ¿cierto? de corrientes y tensiones resolviendo este circuito y esto es la tensión de Tevelin de esta red de secuencia positiva vista desde la barra 4 porque estoy simulando la barra 4 entonces el equivalente de Tevelin de este circuito visto desde la barra 4 entonces el siguiente es el equivalente de Tevelin del circuito de secuencia negativa visto desde la barra 4 y el último pues es el equivalente de Tevelin visto desde la barra 4 pero en la secuencia 0 ¿cierto? entonces un equivalente de Tevelin para este sistema pequeño ustedes lo pueden hacer muy fácil ¿no? el equivalente de Tevelin entonces aquí estaría la tensión de Tevelin de la barra 4 la tensión de Tevelin de la barra 4 si estoy en un flat clásico será 1 a 0 grados si estoy con el flujo de cargas pues será la tensión que hay aquí en la barra 4 en el flujo de cargas la tensión que me queda ahí cuando se resolví el flujo de cargas que tensión quedó en la barra 4 en condiciones normales porque es el Tevelin que está viendo esta falla ¿cierto? esto el Tevelin que está viendo eso entonces aquí sería la tensión de Tevelin en la barra 4 bien entonces la tensión de Tevelin la conozco las impedancias de Tevelin las conozco es resolver este circuito y encontrar las corrientes positiva, negativa y 0 y las tensiones positiva, negativa y 0 y luego hacer esa transformación ¿cierto? aquí está esa transformación es válida para tensiones y para corrientes el orden es lo que importa ¿no? esto es un vector son vectores de 3 por 1 la tensión de la fase A la tensión de la fase B la tensión de la fase C una matriz de 3 por 3 que es una matriz de transformación y un vector de 3 por 1 que es la secuencia 0 la secuencia positiva y la secuencia negativa es ese orden entonces Te recuerden que Te es 1, 1, 1 1, 1 alfa al cuadrado alfa 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 al cuadrado y alfa igual a 1 a 120 grados 1 a 120 grados esta transformación es la que me da estas tensiones o sea nosotros lo que lo que vamos a hacer es eso aquí la fase A la fase B y la fase C es después de haber calculado las corrientes de secuencia y hacer la transformación lo mismo para cualquier tensión de estas lo primero que tengo que hacer es calcular las tensiones de secuencia en la barra y luego transformar para allá las tensiones de fase o las corrientes aquí en este caso el generador lo que aporta cada elemento lo puedo ver y ahora fíjense que ahora sigamos la matriz de la distancia de barras para la secuencia positiva para la secuencia negativa y la matriz de la secuencia cero entonces ahí podemos simular todas las fallas nosotros yo lo resolví aquí también con Excel o sea aquí está con Excel lo que hice fue importar de de Powerball la Y barra entonces esto me lo dio Powerball para la secuencia cero la secuencia negativa y la secuencia positiva aquí está lo que Powerball me da la impedancia de secuencia cero observen que en la secuencia cero el generador la matriz de ambitancia de barras en la barra uno solo está el generador entonces tengo la la ambitancia del generador y no hay y cero en lo demás no hay conexión de la barra uno con ninguna otra barra la barra dos lo mismo tengo la la ambitancia del motor y no hay conexión con ninguna otra barra y aquí estaría las demás tres, cuatro y cinco entonces lo que yo hice fue pasar esos valores allá aquí menos J los mismos valores veinte, cero, cero, cero doce coma cinco los mismos valores que están allá en la parte imaginaria menos J el inverso de menos J es J y esta es la inversa de la matriz Y entonces esta es la Z barra Y barra y la Z barra ¿cierto? los elementos de la diagonal principal de esta matriz Z barra son las impedancias de Tebenin vistas desde cada barra entonces si este que es el cuatro cuatro tengo uno, dos, tres, cuatro y fila uno, dos, tres, cuatro entonces cero cincuenta y nueve cero ocho es la impedancia de Tebenin para la secuencia cero ya esta de aquí impedancia de Tebenin vista aquí desde la barra cuatro por ejemplo en la barra en la barra uno la única impedancia que veo es la del generador cero coma cero cinco es la impedancia que veo lo mismo en la barra dos que hay pedancia de Tebenin tengo cero coma cero ocho que es la del motor nada más yo voy a hacer la impedancia el que hay de Tebenin visto desde acá de la barra dos solo veo la reactancia del motor nada más como lo ven ahí cero coma cero ocho entonces la diagonal principal de la zeta barra es la zeta de Tebenin vista desde la barra vista desde la barra es lo que necesitamos entonces para la secuencia cero para la secuencia negativa o sea lo mismo entonces hay la la impedancia de Tebenin de cero cuarenta y ocho treinta y tres sesenta que sería la que pondríamos aquí la secuencia negativa que es la impedancia de Tebenin vista desde aquí y la secuencia positiva tendremos cero cuarenta y siete cero cuarenta y siete trece esa es la impedancia de Tebenin entonces teniendo las impedancias de Tebenin entonces venimos acá la tensión de Tebenin es uno simplemente porque estoy en flag clásico la impedancia de la secuencia positiva es la impedancia que tomo ya de la secuencia positiva la secuencia negativa la tomamos de la secuencia negativa la de volar principal y la secuencia cero estarían a noventa grados las impedancias esta es la impedancia de falla cero a noventa grados la ZG cero a noventa grados ZG solamente para la falla línea a línea a tierra las demás es solamente la ZF entonces observem acá la corriente de secuencia positiva simplemente es la tensión de Tebenin B2 está aquí tensión de Tebenin B2 sobre la suma de todas las impedancias ¿cierto? estos todos están en serie entonces la impedancia positiva más la negativa más la cero más tres veces la Z de falla entonces lo que tenemos ahí positiva bueno B3 que es la positiva B4 que es la la negativa B5 que es la cero y B7 me quedo mal porque sería tres veces B7 solo que aquí no tiene problema porque porque es cero pero ahí en realidad es tres veces bien entonces esa sería la corriente de secuencia cero pues es la misma positiva y la de secuencia negativa es la misma positiva están en serie las redes entonces tienen la misma corriente las tensiones entonces la tensión de secuencia positiva de allá de ese circuito será la tensión de Thevenin menos la caída en la impedancia ¿cierto? y creo que la correcta tensión sería la tensión de Thevenin menos la caída en esta impedancia que sería la Z de Thevenin positiva por la corriente positiva entonces la corriente va hacia allá entonces produce tensión más menos entonces eso es lo que tenemos ahí tensión de Thevenin menos la caída en la impedancia para la secuencia negativa solamente menos la caída en la impedancia menos la caída en la impedancia y las secuencias negativas lo mismo son redes que ¿qué tensión queda aquí? pues menos la caída en esta impedancia y aquí menos la caída en esta impedancia esa es la tensión de secuencia y de aquí para allá lo que se hace es la transformación a valores de secuencia de valores de secuencia a valores de fase entonces sabemos que la transformación si esta es la matriz de transformación entonces la fase A simplemente es sumar la positiva la cero más la positiva más la negativa ¿cierto? es sumar las tres sumarlas entonces eso es lo que tenemos acá la cero más la positiva más la negativa ahí está B12 que es la cero más B13 más B14 aquí estaría la B la raíz cuadrada de lo que pasa es que luego por ahí abajo hago el cálculo entonces recuerden que para la fase B va a ser cero más alfa cuadrado positiva más alfa negativa ¿cierto? entonces eso es lo que tengo aquí defino el pi 3, 14, 15 no sé qué el alfa que sería 120 grados este es el bueno 120 grados puestos en radianes 120 por pi sobre 180 alfa que sería coseno de 120 y seno de 120 240 grados puestos en radianes es dos veces el 120 alfa al cuadrado que es el coseno de eso y el seno y entonces aquí estaría para calcular I sub B tenemos I sub cero en rectangular o sea real e imaginario parte real y parte imaginaria de I sub cero parte real y parte imaginaria de alfa al cuadrado por I pos y parte